Bueno, a esto que dice el gobernador del Estado, insiste en su discurso de que no hay presencia del crimen organizado en Guanajuato. Esta mañana Carmen Pizano platicó con él, junto con otros medios de comunicación, y el gobernador Márquez asegura que Guanajuato se encuentra exento, exento, una palabra muy fuerte, de la presencia de los grupos delincuenciales que actúan en otras partes del país. Dice que lo sucedido en Jerecuaro obliga a cambiar de estrategia. A ver, lo entiendo muy poco, a ver si Carmen Pizano nos aclara. No hay grupos delincuenciales, pero hay que cambiar la estrategia. Carmen, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Arnoldo? Buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Pues mira, mencionaste que luego de reconocer que los municipios del sur de la entidad colindantes con el Estado de Michoacán viven en una situación compleja de seguridad, las autoridades estatales negaron que en Guanajuato esté asentado el crimen organizado. Dicen que entra y sale solamente. El gobernador Miguel Márquez Márquez afirmó que el tema de la seguridad ha sido atendido por el gobierno estatal, pero en los municipios colindantes con Michoacán se facilita la entrada y salida de la delincuencia organizada, pero eso no significa que esté ya asentado el crimen organizado en Guanajuato, de acuerdo con las declaraciones de hoy por la mañana del gobernador. Y bueno, también explicó que la instrucción para el gabinete de seguridad, es decir, para la Procuraduría de Justicia, la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Seguridad Pública, es que se redoblen los esfuerzos para atender el tema en municipios como Jerecuaro. La instrucción del gobernador, hay que recordar que viene después de la ejecución del alcalde electo de Jerecuaro, Rogelio Sánchez Galán, el martes por la noche, pero si te parece escuchamos las palabras del gobernador, Miguel Márquez Márquez. Muy bien. Ahí ustedes pueden ver, es un asunto en Jerecuaro, hemos puesto un especial interés y sobre todo cuidado. Yo no quisiera adelantar especulaciones, yo no quisiera dar sentado por hecho que ya erradica o está enrealizado el crimen organizado, yo no comparto ello. Más sin embargo, si es un municipio y esta zona, limítrofe, sobre todo con Michoacán, que por sus características siempre ha sido compleja en el tema de seguridad. ¿Por qué la entrada y salida, sobre todo, de la delincuencia? Bueno, Carmen, pero a ver, hace tiempo el tema era la familia michoacana, después los caballeros templarios, ya hubo una intervención federal en Michoacán muy profunda, se hablaba del efecto cucaracha, la intervención federal terminó, aparentemente Michoacán está en calma y el discurso sigue siendo el mismo. Además, no entiendo esto de que entran y salen. ¿Actúan o no actúan? Matar a un alcalde electo yo creo que es un tema muy grave, no es un accidente menor. Creo que no se ponen bien de acuerdo los asesores del gobernador y el gobernador en qué responder ante este tipo de cosas que están ocurriendo. Pues entonces me sumaría bien hablando los asesores del secretario de gobierno porque después tuvimos la oportunidad de platicar con él y él volvió a afirmar que el crimen organizado no está asentado en el estado, que también se ha trabajado en el tema en los municipios del sur, en el tema de la seguridad, pero él agregaba que hace falta apoyo de las autoridades federales y de la colaboración de los gobiernos municipales. Porque hay que recordar que, bueno, le cuestionábamos que desde el 2014 se implementó el mando único en los municipios del sur y que, bueno, siguen sucediendo este tipo de hechos, a pesar de que ya hay un mando único en municipios como Coroneo, Jerecuaro, Moroleo, Tarimoro, Uriangato y Yuriria. Así es, hay un mando único y hay un programa escudo. En muchos casos, como en León se dice, el programa escudo sí funciona, pero la capacidad de reacción no, porque la policía local no se coordina con la estatal. En Jerecuaro no hay ese pretexto, la policía local la manda el secretario de Seguridad Pública y el proyecto escudo está ahí, en esas carreteras, pues si no, ¿dónde se iba a poner? Se ponen las colindancias con Michoacán, yo creo que hay cámaras, ¿no? Supongo. Efectivamente, y bueno, pues a esto la respuesta del doctor Salvador García López es que los gobiernos municipales tampoco no han colaborado al 100% con la estrategia estatal porque menciona que tienen que apostarle más a la inversión, al equipamiento, a la capacitación y contratación de más elementos de la policía. Hay que hacer mención que el modelo de mando único que opera en municipios del sur, consiste en que el coordinador de la seguridad es un elemento capacitado de las puertas de seguridad pública del estado, pero se trabaja con las corporaciones municipales. Bueno, este modelo de mando único, también hay otros municipios como Abasolo, Guanimar y recientemente se asumió Purísima del Rincón. Uriangato, entiendo, también. Uriangato y Moroleón, ¿no? Ajá, Uriangato, Moroleón, Tarimoro, Jerecuaro, Coroneo, tienen este modelo de mando único. Donde operan las policías municipales, pero están coordinadas por un elemento, según mencionaba Antonio Salvador García López, capacitado, altamente capacitado para atender estos temas. Si te parece, escuchamos estas declaraciones de Antonio Salvador García López, donde reprendan el llamado a los municipios para que le inviertan más a sus policías municipales. Y para acabar de no entender. Uno como alcalde, yo fui alcalde, tiene que prever que sus elementos sean gente confiable, y ahorita con el control de confianza hemos avanzado muchísimo, pero también cuidar nuestros elementos, que no se contaminen con la maña, con los criminales, que haya orden, que haya orden los elementos. Ahora, por otro lado, decirles a los alcaldes, y se los ha dicho el gobernador no una vez, sino muchas veces, que tienen que invertirle a seguridad. Que no estén esperanzados a que todo el apoyo se los dé el Estado o la Federación, ¿sí? Hay que invertirle en plazas nuevas, hay que invertirle en capacitación, hay que invertirle en vehículos, en armamento, ¿sí? La Federación nos da todo. Qué bueno, somos, tengo entendido, el tercer Estado a nivel nacional, donde tenemos más municipios subsermundo. Sin comentarios, yo entiendo que estén consternados, que no sepan qué decir, que el hecho los rebase, pero harían bien, mejor decir, espérenme tantito, voy a estudiar el tema, les contesto después, que tratar de dar respuestas que no vienen al caso, Carmen. Y, pues, sí, de pronto, y bueno, nada más para mencionarte como dato adicional, que los municipios donde las fuerzas de seguridad pública han llegado a suplir a las corporaciones municipales están Andacuá, Victoria, Jichú, Atarjea y Santa Catarina, que son los municipios más pequeños, que, bueno, también no tienen los recursos suficientes como para poder mantener una corporación municipal. Entonces, ahí sí entran de manera directa las fuerzas de seguridad pública del Estado, hacerse cargo, bueno, pues, de los operativos, de los rondines y de todo lo que implica los operativos de seguridad en estos municipios en concreto. Y, bueno, Arnoldo, también mencionarte que...